Es el ritmo nuevo que traigo por ti Así, así, levantando las manos Así, 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 moviendo la pintura Así, así, moviendo sus manos Es el ritmo nuevo que traigo por ti Quiero bailar junto, junto, junto Quiero bailar junto, junto, junto Quiero bailar junto, junto, junto Digo mi amor, junto, junto Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Tú dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Un invierno malo En cuatro vidas me juraste, en tres de hoy y en un pequeño. En tus consejos para darte, prefiero ser un gole, con la red de primero, andar mintiendo por la casa. Eso no merece el aterro, solo merece el aterro. No sé que nunca hay tu falda, para levantar tu falda, cada día deje por medio. ¡Ahora, arriba! ¡Esos voces, arriba! ¡Ahora! No has vivido en el que estaba muerto, solo en donde hay otra tarde, que no eres quien para exigir derecho. Tomate en el que está volviendo, no te metas con cartel en el fuego. ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Vamos! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!